Camiones de carga deben estar afinados y evitar la contaminación por falta de servicio al camión, expresó el representante de la CTM. Sí, claro que sí, de hecho está en el reglamento de transporte del estado, donde cada vehículo que transporte carga que se pueda derramar al momento de ser transportada, tienen la obligación de tener una lona para evitar algún accidente. Si es visto por alguna de las autoridades, se ha infraccionado a estos compañeros que tienen que cumplir con la ley.